¡Vamos a ganar pareja, damas y caballeros! ¡La cumbia! ¡Cumbia de la medusa esta noche! ¡Cumbia! 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 ¡Cumb Próximo 2 de diciembre Nos vamos con la gente de Mesitlán 12 de diciembre Con la gente de Julián Villagrán Sí señor Venga sabrosa esta noche Dice porque rifo mi clima Rifo mi bandera La gente de Vázquez Todos los fantasmas Y aquí donde se Dice Todos los fantasmas de Vázquez Ahora Vámonos a abrazos Unicos y originales Unicos y originales Canede Chicos del barrio Para mis carnales Ese es Zapo Jorge Vaca Chimuelo Ese es Chatón Chino Bestia Fresqui Vámonos para Liki Ese quecos Cleo Ese es Tóxico Mi carnal niño solidero Vámonos para Solidero es el arte Esta noche Ese gusano cheto sale Vámonos para el cacho Venancio, Juan, también Shaggy Todos mis carnales Ese niño solidero La gente del gabacho Dinámico Víctor Cumbias de la medusa Organización de HP Organización de HP Los reyes de la creatividad La gente más distraída indiana Hasta allá Organización magníficos de la cumbia Todas las de HP Organización de la raza Sensación Coca Vámonos para Cristalitos Bonsai Creativos del saludo Esta noche Dinámico Próximo 12 de enero Sonido más salido De la ciudad de Navidad Bien, Betis, Chipotla Sonido destructor Gato, la voz Todo gratis Dice Vámonos para Ese es Gargüenceslao Fantasma de Corazón Dinámico Dice Cumbias Y se llegaron Toda la organización Fantasma de Vázquez Hoy y siempre con vos Vámonos para San Juan Benítez La gente de Las Vegas Hasta allá Ya llegaron mis carnales Organización Barrio 5 La gente de Remedios Ixmi Gilma Vámonos para El Ingeniero Todas mías De parte del Gato La voz Con mucho Pero con mucho Otro cachito Cumbias de la Medusa Cumbias con sabor Ya llegó mi gente del mando Esta noche Todo en la MND Vámonos Sabroso El único y original Vámonos para Edgar Ya nos acompañan Y desde la ciudad Y desde la ciudad De los vientos Desde Remedios Y Jxs Esta noche Cumbias de la Medusa Cumbias de la Medusa Vámonos para El Chepe La gente del mando Esta noche Saludos cordiales Cumbias de la Medusa Música Échale sabroso A bienes los imperiales De la Sierra Báilale compadres Desde la Tarima Esta noche Cumbias con sabor a ándale con iso sea y siempre nos querido igual pero no han podido porque somos únicos y originales todos los fantasmas de vázquez